¿Qué pasa realmente cuando ayunas? El ayuno puede tener muchos efectos poderosos en tu cuerpo. Te presentaré una descripción de qué le sucede a tu cuerpo cuando ayunas hora tras hora día tras día, de 0 a 4 horas después de tu última comida. Las primeras 4 horas después de comer, se conoce como la fase de crecimiento anabólico. Tu cuerpo está usando la energía que acabas de comer para potenciar la actividad que estés realizando y para el crecimiento celular y de tejidos. Tu páncreas produce la hormona insulina. Esto le permite a tu cuerpo usar la glucosa que se liberó en tu torrente sanguíneo después de comer y almacenar cualquier exceso de energía en las células para su posterior uso, de 4 a 16 horas después de tu última comida. La segunda fase comienza después de 4 horas y dura hasta aproximadamente 16 horas desde la última comida. Esta es la fase, catabólica o de descomposición, cuando todos esos nutrientes adicionales comienzan a liberarse de los almacenamientos del cuerpo para ser utilizados como energía. Una vez que se agota la energía almacenada en las células, tu cuerpo comienza a depender de la grasa almacenada. Normalmente cuando las reservas de glucógeno se agotan y no hay glucosa disponible, tu cuerpo necesita transformar las grasas de tu organismo para obtener energía. En esta situación se generan los cuerpos cetónicos. Esta situación puede ocurrir habitualmente en relación, por ejemplo, con el ayuno nocturno y se considera normal que pueda haber una pequeña cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre. La función de los cuerpos cetónicos es suministrar energía al cerebro. En el ayuno, la velocidad a la que se llega a esta etapa depende de lo que comiste en las últimas dos comidas antes del ayuno. Si comiste muchos carbohidratos y almidón, tomará un poco más de tiempo, pero si comiste principalmente grasas y proteínas, alcanzar esta etapa tardará menos. Una de las características más poderosas del ayuno se llama autofagia y también comienza durante esta fase. La autofagia se desencadena por una reducción en un regulador de crecimiento llamado MTOR y este proceso es básicamente una limpieza de primavera para tus células. El cuerpo se deshace de cualquier material celular muerto o dañado que podría contribuir al envejecimiento, al cáncer o a las enfermedades crónicas. De 16 a 24 horas después de tu última comida. Una vez que pasas la marca de 16 horas, la glucosa en las células y el glucógeno en el hígado y los músculos comienzan a disminuir rápidamente. La grasa almacenada comienza a quemarse para satisfacer las necesidades de energía de tu cuerpo. Es probable que tus demandas de energía en esta etapa no hayan cambiado mucho, todavía te despiertas normalmente, trabajas, caminas, interactúas con la gente y tal vez estés haciendo ejercicio. La producción de otro químico, la proteína quinasa activada por AMP, AMPK, también se desencadena en este punto. Esto realmente aumenta la cantidad de autofagia que ocurre en todo el cuerpo, de 24 a 72 horas después de tu última comida. Una vez que pasas las 24 horas de ayuno, tu cuerpo entrará en un estado llamado cetosis, en el que tu cuerpo depende de quemar sus reservas de grasa para obtener energía. A medida que las células grasas se descomponen para obtener energía, se crean cuerpos cetónicos y se liberan en el torrente sanguíneo. Los cuerpos cetónicos actúan como combustible para el cerebro cuando la glucosa escasea. La glucosa es la principal fuente de combustible de nuestro cerebro, pero los cuerpos cetónicos le brindan al cerebro beneficios adicionales. La quema de cetonas puede conducir a un aumento importante en tu rendimiento cognitivo, claridad mental y sensación general de energía y bienestar al iniciar un ayuno de varios días. Tu cerebro también recibe un impulso alrededor de las 24 horas debido a un aumento en la producción de la proteína FNDC conocida como factor neurotrófico derivado del cerebro por sus siglas. El FNDC, o BDNF en inglés, actúa sobre ciertas neuronas del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ayudando a mantener la supervivencia de las neuronas existentes y fomentando el crecimiento y la diferenciación de nuevas neuronas y sinapsis. La proteína BDNF se correlaciona con mejoras en la memoria a largo plazo, la coordinación y el aprendizaje. También se cree que es clave para reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer en la edad adulta, de 72 a más horas después de tu última comida. Una vez que has estado ayunando durante tres días o más, tu cuerpo entra en un profundo estado de cetosis. Todos los beneficios anteriores, la autofagia, el aumento en la producción de sustancias químicas y hormonas beneficiosas, la pérdida de grasa y la claridad mental continúan aumentando. Tus hormonas tiroideas también comienzan a verse afectadas, ya que tu cuerpo cree que se está muriendo de hambre. Las investigaciones sugieren que los ayunos prolongados pueden ayudar a tu cuerpo a volverse más resistente al estrés y la exposición a toxinas y que ciertas hormonas producidas en esta etapa pueden tener efectos beneficiosos contra el cáncer y el envejecimiento. Dicho esto, las personas con antecedentes de trastornos alimentarios deben evitar los ayunos prolongados. También hay que aclarar que dentro del mundo de los ayunos hay básicamente dos posturas, los que creen que el ayuno es beneficioso para la salud y otros que los consideran innecesarios. También existen los que practican el ayuno por temas religiosos. Ya sea por temas religiosos o por salud, si vas a hacer un ayuno prolongado es necesario la supervisión y orientación médica profesional, nunca debes hacerlo de manera independiente. No olvides que si tienes alguna pregunta puedas dejarla aquí abajo en los comentarios. También no olvides dejar tu sugerencia de algún tema para los próximos videos para que yo pueda realizarlo. Dime de qué quieres que hable en el próximo video. Si me quieres ayudar a seguir haciendo más videos te invito a seguirme, suscribiéndote o haciéndote miembro de este canal. Pero si no puedes no hay problema, me bastaría que compartas el video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.